Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Proclamación Dios mío, abre mis labios y mi boca, proclamará tu alabanza. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración San Patricio, a quien he escogido como especial patrón, ruega por mí, para que yo también pueda un día glorificar a la Santísima Trinidad en el cielo. Obtén para mí tu vivida fe, que yo pueda ver a todas las personas, cosas y eventos en la luz de Dios, Todopoderoso. Ruega para que yo sea generoso, haciendo sacrificios de cosas temporales, para promover mis intereses eternos, tan sabiamente como tú lo hiciste. Enciende mi corazón con amor a Jesús, que tenga sed de sus sacramentos, y que el celo por difundir su reino, arda en mí. Por tu poderosa intercesión, ayúdame en el desempeño de mis deberes hacia Dios, a mí mismo y a todo el mundo. Obtén para mí la virtud de la puridad y una gran confianza en la Santísima Virgen. Protéjeme en este día y en cada día de mi vida. Apártame del pecado mortal. Obténme la gracia de una muerte feliz. Intercede por mí y lleva mis intenciones ante Cristo. Especialmente, decimos nuestra intención. Que mi petición reciba una respuesta favorable, si es para mayor o no. Y gloria de Dios y de mi alma. Amén. Intención de oración para el séptimo día. Confianza para agradar a Dios. San Patricio, hubo tiempos en los que todo lo que se encontraba entre ti y el desastre, era tu completa confianza en la misericordia de Dios. Obtén para mí una fe fuerte, para que mis esfuerzos por agradar a nuestro Padre Celestial no falle. Amén. Oración de la Coraza de San Patricio. Me levanto hoy, por medio de la poderosa fuerza, la invocación de la Santísima Trinidad. Por medio de la fe. En sus tres personas, por medio de la confesión de la unidad del Creador del Universo. Me levanto hoy, por medio de la fuerza del nacimiento de Cristo y su bautismo. Por medio de la fuerza de su crucifixión y de su sepulcro. Por medio de la fuerza de su resurrección y su asunción. Por medio de la fuerza de su descenso, para juzgar el mal. Me levanto hoy, por medio de la fuerza del amor de querubines. En obediencia de los ángeles, en servicio de arcángeles. En la esperanza, que la resurrección encuentra recompensa. En las oraciones de los patriarcas. En la palabra de los profetas. En las prédicas de los apóstoles. En la inocencia de las santas vírgenes. En las obras de todos los hombres de bien. Me levanto hoy, por medio del poder del cielo. Luz del sol. Esplendor del fuego. Rapidez del rayo. Ligereza del viento. Profundidad de los mares. Estabilidad de la tierra. Firmeza de la roca. Me levanto hoy, por medio de la fuerza de Dios, que me conduce. Poder de Dios, que me sostiene. Sabiduría de Dios, que me guía. Mirada de Dios, que me vigila. Oído de Dios, que me escucha. Palabra de Dios, que habla por mí. Mano de Dios, que me guarda. Sendero de Dios, tendido, frente a mí. Escudo de Dios, que me protege. Legiones de Dios, para salvarme de las trampas del demonio. De tentaciones. De vicios. De cualquiera que me desee mal. Lejanos y cercanos. Solos o en multitud. Yo invoco este día. Todos estos poderes, entre mí y el maligno. Contra despiadados poderes, que se pongan a mi cuerpo y alma. Contra conjuros de falsos profetas. Contra las leyes negras de los paganos. Contra las falsas leyes de los herejes. Contra las obras y astucia de la idolatría. Contra los encantamientos de brujas, forjas y hechiceros. Contra cualquier conocimiento corruptor del cuerpo y del alma. Cristo, sé mi escudo. Hoy, contra venenos. Contra quemaduras. Contra sufocación. Contra heridas. De tal forma que yo pueda recibir recompensa en abundancia. Cristo conmigo. Cristo conmigo. Cristo delante de mí. Detrás de mí. Cristo debajo de mí. Cristo debajo de mí. Cristo dentro de mí. Cristo sobre mí. Cristo a mi derecha. Cristo a mi izquierda. Cristo cuando me acuesto. Cristo cuando me siento. Cristo cuando me levanto. Cristo en la anchura. Cristo en la longitud. Cristo en la altura. En el corazón de todo hombre que piense en mí. Cristo en la boca de todo hombre que hable de mí. Cristo en los ojos de todos los que me ven. Cristo en los oídos de todos los que me escuchan. Me invoco a Dios. Me levanto por medio de la poderosa fuerza. A la Santísima Trinidad. Por medio de la fe en sus tres personas. Por medio de la confesión de la unidad del Creador del Universo. Amén. Señor, ten piedad en nosotros. Cristo, ten piedad en nosotros. Señor, ten piedad en nosotros. Cristo escúchanos. Cristo gentilmente escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad en nosotros. Dios Hijo Redentor del Mundo, ten piedad en nosotros. Dios Espíritu Santo, ten misericordia en nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios, ten misericordia en nosotros. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. San Patricio, apóstol de Irlanda, ruega por nosotros. San Patricio, vaso de elección, ruega por nosotros. San Patricio, modelo de obispos, ruega por nosotros. San Patricio, enemigo de la infidelidad, ruega por nosotros. San Patricio, consumido con celo, ruega por nosotros. San Patricio, ejemplo de caridad, ruega por nosotros. San Patricio, Gloria de Irlanda, ruega por nosotros San Patricio, Instructor de los Pequeños, ruega por nosotros San Patricio, Nuestro Poderoso Protector, ruega por nosotros San Patricio, Nuestro Compasivo Abogado, ruega por nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos Señor Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, escúchanos Señor Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, den misericordia a nosotros Oh Glorioso San Patricio, ruega por nosotros para que seamos dignos de recibir las gracias y las promesas de Cristo Oración Oh Dios que te dignaste enviar a tu siervo San Patricio para instruir y salvar a tu pueblo y quisiste infundir en su corazón parte de tu propia ternura, querida Dicelo Escúchate, suplicamos, las oraciones que ahora te ofrecemos en unión con las oraciones de este glorioso Patrón y Padre en el Cielo y concédenos a través de su intercesión las intenciones de esta novena y la gracia de morir antes de ofenderte. Amén 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 Amén